Alias Tres Motas subía a los taxis como un usuario corriente, pero cuando transitaban por un sitio a poco concurrido, amenazaba al conductor con un arma blanca para obligarlo a que le entregara el dinero y el celular que portaba. Inmediatamente después de que un conductor fuera víctima de hurto, realchona las patrullas de cuadrante y mediante un plan candado de cerramiento se logra la captura del delincuente y la recuperación de los elementos. Según el comandante de la policía, varios taxistas han sido víctimas de este sujeto que venía siendo buscado desde hace varios meses. Durante el último periodo hemos capturado 65 delincuentes responsables de hurto a este gremio. Tres Motas está inmerso en varios procesos judiciales por los delitos de hurto calificado, fuga de presos, tráfico y fabricación y porte de estupefacientes.